Hay algo realmente poético en la miel, ese elixir alquímico que transforman las abejas y que ha estado en la vida del humano desde la antigüedad. Pero aparte de su color, tiene superpoderes científicos que se añaden a su encanto. La miel tiene una composición química inusual que la mantiene fresca indefinidamente sin echarse a perder. Es particularmente baja en humedad y extremadamente ácida, lo que la hace un territorio inhóspito para bacterias y microorganismos. Y además de ello, las abejas añaden una enzima, la glucosa oxidasa, que crea el peróxido de hidrógeno como un subproducto. Gracias a todo ello, la miel ha sido utilizada como un remedio medicinal por millones de años. Y desde entonces, de la mano de tener un sabor delicioso y usarse para endulzar todo tipo de alimentos, la miel es usada para curar todo, desde rosaduras hasta el cáncer. Nos ayuda a aliviar la tos, mejora la memoria, cura heridas, proporciona nutrientes, previene potencialmente la disminución del número de leucocitos totales, puede remediar alergias temporales, mata bacterias resistentes a antibióticos, ayuda a metabolizar el alcohol, es una gran fuente de energía para hacer ejercicio y resuelve problemas del cuero cabelludo y la caspa.